Continúan las actividades de registro y control con el fin de verificar la documentación de los vehículos e inspeccionar la clase de mercancía que circula por las principales vías de la jurisdicción y poder determinar su legalidad. Encontramos que fueron detectadas en el peaje Mortillán, en la vía Tunja-Paipa, 3.700 botellas entre cajas de litro y de diferentes marcas de bebidas que están avaluadas en 27.700.000 pesos. Y aquí, ¿qué sucede? Que lo que se encuentra, unas botellas y cajas que eran trasladadas en un furgón que no tienen los permisos como corresponden ni las estampillas para que estas bebidas sean comercializadas acá en el departamento de Boyacá y particularmente aquí en la ciudad de Tunja, que es donde abordan a este conductor que traía estas botellas, pues las trasladaba normal en el furgón, pero al pedirle los documentos, nuestras unidades de tránsito denotan este tema. Señalarles que acá se deja a disposición de la autoridad competente para que haga lo pertinente porque lo que se genera es que en la jurisdicción se comercialice de manera legal esta clase de mercancía y más de cara a la temporada de Navidad. Según la comandante de Policía Metropolitana de Tunja, seguirán trabajando para mejorar las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en toda el área metropolitana e invitó a la comunidad para que denuncie cualquier acción que afecte la tranquilidad de las personas a la línea de emergencia 123 o al número directo de cada cuadrante.